En el paraje del Boquerón, a la altura de la Ballenera, se produjo un accidente esta mañana alrededor de las 9, en el cual se vieron involucrados dos vehículos, siendo un auto Chevrolet Corsa y una camioneta marca Toyota. Una vez más, la Ruta 88 es escenario de otro choque. En esta oportunidad, en el kilómetro 29, donde el auto que viajaba en dirección a Mar del Plata, impactó a la camioneta que lo hacía en la dirección contraria a Cenecochea. Aún no confirmada la causa del accidente, la cinta asfáltica se hallaría en condiciones resbaladizas, por lo que se produjo el siniestro, terminando con el vehículo de mayor porte, volcado a un costado de la banquina, a consecuencia del fuerte impacto y los ocupantes de ambos vehículos hospitalizados, de los cuales no trascendieron los nombres, siendo derivados a Mar del Plata por personal del SAME de la localidad de Batán, trabajando en el lugar personal de bomberos y unidad sanitaria de Otamendi y policía de la Ballenera.